Hola, hola y bienvenidos a Coque de Macramé. El vídeo de hoy será un vídeo algo diferente, aunque haré un porta macetas, lo que quiero en este vídeo es explicarles el proceso que yo sigo para hacer un proyecto antes de grabarlo, porque siempre antes de grabar algún tutorial yo busco inspiración, hago unos bocetos, hago el proyecto en sí para saber cuáles son las medidas y luego una vez que ya tengo todo el proyecto hecho, ya tengo corregidos los errores, ahí sí empiezo a grabar. Entonces esta vez quería contarles un poquito cómo es detrás de cámara y todo lo que va detrás de un vídeo de Coque de Macramé, así que empecemos. El primer paso a seguir es siempre buscar la inspiración, qué es lo que quiero hacer. En mi caso yo ya pensé quiero hacer un porta macetas y ahora queda ver cómo lo voy a hacer ese porta macetas, porque como saben hay infinidad de porta macetas. Entonces busco tal ya sea en Instagram o en Pinterest ideas de porta macetas. Entonces estoy un buen rato buscando varias ideas en Pinterest o en Instagram hasta que encuentro la que veo que me gusta o veo la que les podría interesar a ustedes en el tutorial. En mi caso voy a elegir algo similar a esto, que es una red de nudos planos. Hacer un porta macetas con una red de nudos planos que vaya creciendo cada vez esa red en forma de triángulo. Entonces más o menos ya tengo la inspiración de lo que voy a hacer, así que ahora viene el paso 2. El siguiente paso es hacer un boceto. Es un boceto súper rápido, no tienes que saber dibujar ni nada de eso, solamente con un lápiz o un marcador, boli, lo que quieras, pues y un cuaderno. Más o menos se va haciendo y se va dibujando la idea de cómo lo tienes pensado. Algo muy rapidito, como lo veremos a continuación. Entonces yo quiero un porta macetas, yo siempre todos los porta macetas lo inicio con un arito de madera. En este caso es este arito de aquí. Sí, yo siempre utilizo aritos de madera de 55 milímetros. Este arito la conseguí en la tienda de Macra Nova. Les dejo el enlace de su página web para que puedan ir a ver qué tienen y si quieren adquirir este tipo de aritos, que son súper gruesitos y muy resistentes. Entonces yo utilizaré este aro. Aunque también pueden utilizar estos inicios de porta macetas que les dejo por aquí en otro videíto, para que utilicen cuerda para iniciar estos porta macetas y no tengan que comprar un arito como estos. Entonces yo usaré un arito de 55 milímetros, que es este de aquí. Y luego lo que yo quiero es hacer una red de nodos planos, pero que esta red vaya creciendo como en un triángulo. Para eso tengo que ir añadiendo cuerdas a cada lado. Entonces más o menos mi idea es así. Empezar aquí con dos nudos planos o cuadrados. Las X serán los nudos planos o cuadrados. Entonces yo empezaré aquí con cuatro cuerdas y empezaré con dos nudos. Luego esta red irá creciendo y generaré tres nudos. Luego generaré cuatro nudos. Cinco nudos. Y seis nudos. Yo creo que con seis nudos ya lo hacemos. En el momento en que vaya haciendo la red iré viendo si con seis nudos me va bien, pero de momento la idea es esto, hacer un triángulo y que me vayan creciendo. Luego que ya tengo la red tengo que empezar a formar la canasta para que se sujete la maceta. Entonces tengo que empezar a hacer este triangulito pues mucho más pequeño. Así que reduciré a cinco. Luego otra vez volveré a hacer seis nudos. Porque tengo que hacer como una especie de cunita, algo así, para que vaya cogiendo la canasta. Entonces volveré a hacer Más filas. Y yo creo que ya estaríamos. Y finalmente una última fila Con cuatro. Yo creo que ahí ya estaría bien, pero más o menos la idea es esta. Empezar con un triángulo, luego hacer una parte más recta, que es la que conforma la canasta. Y luego aquí una última fila, en donde voy a unir los dos lados para formar la canasta. Luego cuando lo hagamos ya van a entender mucho mejor, pero pues más o menos iría así. Ya tengo la idea de cómo va a ser el boceto y los nudos que voy a utilizar. Muy importante. Por ejemplo, aquí utilizaré el alondra. Y para el resto, utilizaré el plano. O cuadrado. Entonces ya sé los dos nudos que voy a utilizar. También es muy importante saber qué nudos vas a utilizar y por eso se realiza el boceto. Entonces en el boceto, si tú ves que no sabes hacer un nudo, pues lo practicas antes de realizar en sí el proyecto. Entonces esta vez solo utilizaré dos nudos. Así que es muy sencillo el portamacetas, el alondra y el nudo plano. Y listo. Una vez que ya tengo el boceto, paso a la parte de los materiales. En la parte de los materiales tengo que tomar en cuenta qué voy a utilizar para el inicio de mi portamacetas. Cuáles son las cuerdas que voy a utilizar, los milímetros y el tipo de cuerda. Y muy importante también, cuál es la maceta que voy a utilizar para hacer este portamacetas. Para el inicio utilizaré, como ya les dije, el arito de madera. Así que esto, el inicio ya lo tengo resuelto. Ahora, el tipo de maceta que voy a utilizar. Aquí tengo tres tipos de macetas que posiblemente podría utilizar. Esta que es mucho más grande y es así, gris y es grande. Esta es más pequeña, son las típicas de cerámica. Y esta es pequeñita. Entonces, en mi caso, yo voy a utilizar esta. Simplemente porque lo prefiero y quiero hacer un portamacetas para esta maceta. Así que descarto las otras. Ya tengo mi maceta. En esta maceta y en base a esta maceta es lo que voy a hacer el portamacetas. Ahora voy a ver qué cuerdas necesito. Para hacer un portamacetas existen muchas cuerdas. Por ejemplo, puedes hacerlo de yute, puedes hacerlo de cuerda de algodón trenzada, o cuerda de algodón torcida, o trapillo, o muchas cosas más. En mi caso, yo quiero hacer de cuerda de algodón torcida. Como es esta de aquí, es la típica de macramé. ¿Por qué? Porque como voy a hacer varios nudos planos o cuadrados, esta cuerda es la mejor para que el nudo me quede muy bien hecho. Y el trapillo también es bueno, pero a veces no me gusta tanto para el portamacetas, porque con el peso de la maceta se puede caer. Y el trapillo, como es elástico, pues puede subir o bajar la maceta y puede dañar y deformar un poco el nudo. Así que el trapillo lo descarto. Y la cuerda trenzada simplemente la descarto, porque me gusta a mí la cuerda trenzada con alma, está bien durita. Y en este caso, viene generalmente de 5 milímetros, y me parece que 5 milímetros es una cuerda muy gruesa para hacer tantos nudos, y me va a quedar un portamacetas muy grande, y la maceta se me va a perder. Entonces, prefiero un grosor de cuerda más pequeñito. Entonces, voy a utilizar el de la hilo de algodón torcido, como este de aquí. De cuerda de algodón torcido, tengo estos tres grosores. Me parece que el de 3 milímetros, que es este de aquí, es muy finito para hacer el portamacetas. Por lo tanto, me quedarán los nudos muy pequeñitos, así que el de 3 milímetros lo descarto. Luego viene el de 5 milímetros, que es este de aquí, que como ya les dije, es demasiado grueso, y por eso no lo prefiero tanto, porque el nudo en cambio me quedaría muy grande. Por eso tengo que saber muy bien la maceta que voy a utilizar, porque con esta maceta, los de 3 milímetros, me quedaría un nudo pequeñito, y con los de 5 me quedaría súper grande el nudo, así que lo descarto. Y para esto, creo que la mejor opción es cuerda de 4 milímetros. Esta cuerda de 4 milímetros me parece que va perfecto, el nudo me queda bastante grande y me queda bastante proporcionado con la maceta. ¡Ojo! Esto lo digo porque yo ya he practicado previamente haciendo nudos planos o cuadrados con estos tres tipos de cuerdas. Si eres nuevo en el macramé, te recomiendo que hagas el nudo plano o cuadrado con los tipos de cuerdas que tú tengas, y veas cuál consideras que queda mucho mejor para la maceta que vas a utilizar. Sí, por eso también es muy importante saber qué maceta vamos a utilizar para que el portamacetas nos quede proporcionado con relación a nuestra maceta. Entonces ya tenemos los materiales. Tenemos la maceta, la cuerda, el arito y nuestro boceto. Y viene el momento de hacer los cálculos para saber cuál es la longitud que tenemos que cortar de cada una de las cuerdas y cuántas cuerdas tenemos que cortar. Yo sé que a muchas personas no les gusta hacer los cálculos y me dicen, no me gustan las matemáticas, no me gusta multiplicar, sumar y todo esto, así que ¿cómo hago sin tener que hacer cálculos? Pues es casi imposible. Siempre tenemos que hacer algunas zumbas o multiplicaciones para poder sacar el argo de nuestras cuerdas. Además, son multiplicaciones y sumas muy sencillas que las podemos sacar. Y también con la experiencia ya podemos saber cuál es más o menos aproximadamente el argo de cualquier cuerda. Pero siempre para iniciar te aconsejo que hagas algunos cálculos por lo menos orientativos para que más o menos sepas qué es la cantidad de cuerda que vas a cortar. Pues entonces empezamos. Para empezar el cálculo es importante tener a mano tu maceta. Entonces vamos a medir cuánto me mide esta maceta. Y esta maceta me mide 13 centímetros. Entonces vamos a apuntar aquí 13 centímetros. A estos 13 centímetros yo los voy a multiplicar por 3 porque quiero que sea 3 veces la maceta el argo de mi portamacetas. Sí, entonces es como tener 3 macetas aquí para que me quede bastante proporcional. Si no, me quedará, por ejemplo, un tapiz así pequeñito y la maceta es súper grande. Entonces más o menos para que te quede proporcional pues yo lo multiplicaré por 3. Entonces esto lo multiplicaré por 3 que me da 39 centímetros que yo lo redondearé a 40 centímetros. A estos 40 centímetros le voy a sumar 20 centímetros más. ¿De qué son estos 20 centímetros? Son de los flecos. Debajo del portamacetas siempre vamos a tener flecos aquí entonces le dejaré aproximadamente 20 centímetros de flecos. Entonces esta suma me da 60. Listo. Hasta aquí todo muy fácil. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? A estos 60 centímetros le voy a multiplicar por 2. Voy a multiplicar por 2 porque al momento de hacer la red esta red va a tener una separación por ejemplo entre esta zona y esta zona aquí más o menos tendrá una separación de 5 centímetros. Es decir que será una separación bastante considerable. Entonces entre nudo y nudo va a haber bastante hueco que es esta zona de aquí esta zona libre de aquí esto sería el hueco entonces este hueco casi que es el doble del nudo ¿Sí? Entonces estas zonas son los huecos. Entonces como es bastante considerable el hueco solo lo voy a multiplicar por 2 Generalmente si el hueco y el nudo son del mismo tamaño lo multiplicas por 4 pero en este caso como el hueco es mucho más grande pues lo vamos a multiplicar por 2 60 por 2 120 centímetros y a estos 120 centímetros los voy a multiplicar otra vez por 2 ¿Por qué por 2? Porque recuerden que aquí vamos a iniciar con el nudo alondra entonces lo que tenemos que hacer siempre que iniciamos con el nudo alondra es multiplicar por 2 porque como ya saben al hacer el nudo alondra vamos a doblar las cuerdas ¿Sí? Entonces 120 por 2 240 más adelante lo entenderán mejor si es que no saben cómo hacer el nudo alondra Entonces para iniciar este portamacetas necesitaremos cuerdas de 240 centímetros ¿Y cuántas cuerdas de 240 centímetros necesitamos para iniciar? Pues aquí 1, 2, 3, 4 porque se supone que yo quiero iniciar mi portamacetas con 2 nudos alondra perdón con 2 nudos planos o cuadrados y cada nudo plano o cuadrado necesitamos 4 cuerdas ¿Sí? Entonces de este de este nudo alondra de esta cuerda aquí hay 1 aquí hay 2 aquí hay 3 y aquí hay 4 entonces necesito para iniciar 4 cuerdas de 240 centímetros como ya les dije 4 cuerdas porque vamos a iniciar con 4 nudos alondra y cada nudo alondra lo hacemos con una cuerda ahora voy a la parte ya de empezar a elaborar este portamacetas para esto yo tengo aquí mi arito de madera y también tengo mis cuerdas son las 4 cuerdas de 240 centímetros entonces voy a ir colocando cada una de las cuerdas aquí haciendo el nudo alondra listo yo ya tengo aquí mis 4 nudos alondra en mi arito de madera como ven aquí cuando se hace el nudo alondra se va a partir la cuerda en 2 como ya les dije y por eso aquí multiplicamos 120 por 2 ¿Sí? por eso nos sale 240 porque cada una de estas cuerdas tendrá 120 si no multiplicamos por 2 esta de 120 nos quedará más pequeña nos quedará de 60 y nos faltará cuerda ahora viene el momento ya de hacer los nudos empezaré a hacer los nudos como vemos en la primera parte necesitamos 2 nudos planos o cuadrados como vemos aquí en el bocete entonces pues cogeré mis 4 cuerdas y haré 2 nudos planos o cuadrados si no sabes cómo hacer el nudo te dejo un videíto en la parte de arriba para que veas cómo se hacen los nudos planos o cuadrados y más nudos del macramé listo entonces empiezo aprieto bien recuerden siempre apretar bien los nudos para que se les forme muchísimo mejor hago uno y luego el otro ya tengo mis 2 nudos ahora en el boceto sigue que tengo que hacer 3 nudos entonces voy a dividir las cuerdas así y así para el centro yo tengo estas 4 cuerdas entonces aquí voy a hacer un nudo pero yo quiero que esta distancia de aquí tenga 5 centímetros como ya dije que aquí 5 centímetros entonces voy a coger mi cinta métrica y voy a medir de aquí a acá 5 centímetros que me da por aquí más o menos por aquí luego para hacer estos 2 nudos de acá porque se supone que es una fila de 3 pues necesito añadir más cuerdas y ahora voy a empezar a hacer un cálculo para seguir cortando más cuerdas ahora lo que voy a hacer es tomar en cuenta de que estas cuerdas de aquí cada una de estas cuerdas me va a medir 120 centímetros que es lo que yo dije y aquí entonces lo que tengo que hacer es ver cuánto cantidad de cuerda he ocupado en esta zona de aquí para esto pues voy a coger esta cuerda y la voy a medir esta cuerda me mide aquí tenemos 108 que lo vamos a redondear a 110 centímetros entonces esta cuerda me mide 110 centímetros voy a apuntar aquí que la siguiente cuerda me mide 110 centímetros y lo voy a multiplicar por 2 porque doblaré la cuerda para hacer el nudo plano cuadrado y ya lo verán que 110 por 2 me da 220 centímetros dos cuerdas para poner una aquí y una acá de 220 centímetros entonces voy a empezar a hacer el nudo aquí en la misma distancia que este nudo de aquí la cuerda si ven que está doblada por eso es 220 y no 110 porque 110 es esta y 110 es esta pero como está doblada pues son 220 entonces empezaré a hacer el nudo plano cuadrado y así es como se van añadiendo cuerdas listo ya tengo 3 nudos ahora tengo que hacer una fila con 4 nudos vuelvo a separar las cuerdas y vuelvo a hacer nudos aquí a 5 centímetros de distancia listo tengo 2 me quedan 2 en cada lado entonces para saber cuál esta cantidad de cuerda necesito para hacer estos de aquí obviamente ya no necesitaré toda esta cantidad de cuerda entonces vuelvo a hacer lo mismo que hice la vez anterior de medir esta cuerda de aquí que me queda aquí podrán ver 100 centímetros listo entonces aquí son 100 centímetros que necesito para la siguiente fila otra vez lo multiplico por 2 y me salen 200 centímetros y ya las tengo aquí y voy a colocar una cuerda en esta zona y otra cuerda en esta zona y haré los nudos planos o cuadrados listo ya tengo los 2 nudos tengo la fila número 3 para hacer la siguiente fila que necesito hacer 5 nudos más entonces hago otra vez lo mismo esto es seguir el mismo patrón y ahora me queda añadir 2 cuerdas a cada extremo para esto vuelvo a hacer otra vez lo mismo voy a coger esta cuerda de aquí me queda aquí 93 centímetros que lo voy a redondear a 95 a mi me gusta siempre redondear en múltiplos de 5 así porque es más fácil cortar y todo 2 centímetros más 2 centímetros menos no pasa nada 95 por 2 me da 190 centímetros ya tengo cortadas mis 2 cuerdas así que aquí 2 nudos más listo ya están los 5 nudos y por cierto si aún no te has suscrito puedes hacerlo en el botoncito rojo de allá abajo para que se desentera de todas las cositas nuevas que traigo en macramé así que a suscribirse ahora entonces ya tenemos 4 filas 1, 2, 3, 4 voy a hacer una fila más y ya tengo las 5 filas con la última fila de 6 nudos como lo dije aquí en mi boceto 1, 2, 3, 4, 5 y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 o sea estoy en esta zona de aquí me queda hacer toda esta zona de aquí que ya es donde vamos a empezar a hacer la canasta para hacer la siguiente parte es muy sencillo vamos a hacer como vemos aquí en el boceto 1, 2, 3, 4, 5 filas más por cierto si quieres conocer más truquitos del macramé clica por aquí arriba para que veas todos los vídeos que tengo dándote truquitos consejos tips sobre macramé para que no te pierdas nada así que aquí puedes clicar ahora vamos a la siguiente parte para esto vamos a hacer aquí una fila de 5 nudos luego haremos una fila de 6 nudos otra fila de 5 nudos y así vamos a ir haciendo hasta conformar 1, 2, 3, 4 5 filas así que vamos a ello la fila de 5 nudos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya está, ya hice tres filas con cinco nudos y dos filas con seis nudos. Ahora viene la última fila que voy a hacer cuatro nudos. Entonces quito cuatro cuerdas y empiezo aquí con cuatro nudos. Esta ya será la última fila. Ya he terminado de hacer toda la red. Ahora vamos a hacer la canasta para esto. Lo colgaré aquí. Es mucho más fácil para poder hacer la canasta. Aquí están las cuerdas que nos sobró de los flecos. Y entonces haremos la canasta cogiendo las primeras cuerdas que nos sobran. Estas de aquí. Voy a cerrar. Y luego tendré que hacer acá otra. Entonces aquí voy a cerrar. Y de aquí a acá voy a dejar cinco centímetros. Hacer la canasta es algo un poco complejo. Porque no sabemos si nos va a quedar bien o nos va a quedar mal. Entonces ya verán. Primero vamos a hacer aquí. Le dejo cinco centímetros para probar y ver si me entra la canasta. Así. Y luego voy aquí. Que me sobran estas cuerdas. Ustedes ya verán las cuerdas que les van a ir sobrando. Y otra vez vuelvo a hacer aquí cinco centímetros. Y en este lado también otros cinco centímetros. Cinco centímetros es la distancia entre nudo y nudo. Entonces se supone que aquí tendría que entrar la maceta. Tengo aquí mi maceta. La voy a meter a ver si me entra o si no. No sé. Pues la meto y me entra. Va bien. Pero no sé si ven aquí. Que se ven estos rombos súper juntos. Se ve mal. No se ve muy bien. Entonces tengo que arreglar esto. A ver. Esta maceta iría un poquito más arriba. Así. Y esto tendría que ir más acá abajo. Entonces de distancia de aquí a acá no serían cinco centímetros para hacer estos tres últimos nudos. Si no sería un poquito más. Entonces aquí viene la siguiente parte. Deshacer los nudos. Porque cuando uno hace pruebas pues tiene que ir haciendo y deshaciendo. Así se aprende a hacer y deshacer. Y uno mismo se va dando cuenta. Porque claro. Al momento de hacer esto pues no. Uno no se da cuenta del tamaño de la maceta ni nada. Por eso también es muy importante tener en cuenta la maceta que vas a utilizar. Porque si hubiera sido otra maceta tal vez sí me daba. Si era una maceta más pequeña o una maceta diferente. Pero vamos a tomar las medidas de acuerdo a esa maceta. Entonces sin cinco centímetros voy a dejarle unos siete. Seis y medio. Ahí más o menos. A ver cómo me va. Y así uno va haciendo pues en prueba y error, prueba y error hasta encontrar la medida. Y cuando ya tengo la medida es cuando les doy a ustedes el datito de cuánto me sale. Pero yo siempre pues hago pruebas así detrás de cámara sin grabar. Para ir viendo pues cómo me sale. Y que a ustedes pues les haga mucho mejor. No se equivoquen y ya les haga casi perfecto. Pero si me toca estar haciendo y deshaciendo muchas veces los proyectos. Pero no pasa nada. Me encanta. Así se aprende también. Mientras haces y deshaces vas aprendiendo. Así se aprenden los nudos básicos. Haciendo y deshaciendo. Al principio te salen mal los nudos. Y luego ya te salen mejor. Entonces lo que hice fue poner estos tres nudos un poquito más abajo. A ver cómo me queda. Que no estoy muy segura. Pues. A ver. Aquí lo voy a. Aquí cojo con el nudo mágico. Estos. Estos rombos de aquí como ven. No me queda muy rombo. Así que está mal. Así que tendré que volver a repetir. Hacer otra cosita. Porque estos rombos de acá atrás sí que están bien. Si se ve el rombo aquí. Está bien. Pero estos de acá adelante. Son los que me están fallando. Entonces lo que haré es deshacer primeramente los tres nudos que acabo de hacer. Y ahora lo que haré es deshacer las dos filas siguientes. La fila de cuatro y la fila de cinco. Porque las voy a hacer un poco más abajo. Porque como estas son las que van a coger la canasta. Pues me parece que tienen que ir un poquito más abajo. Porque si no, no me va a dar. Entonces como va a cinco centímetros. Pues no la haré cinco centímetros. Sino a seis y medio. Entonces. Cogeré mi cinta métrica. Y haré. Más abajo. Aquí. Haré una fila de cinco y una fila de cuatro. A seis centímetros y medio. Listo. Ya tengo aquí mi fila de cinco. Mi fila de cuatro. Más separado. A seis centímetros y medio. Como ven esto de aquí está más unido. Y aquí. Estos dos. Están mucho más separados. Ahora sí. Voy a coger las cuerdas de los extremos. Y voy a hacer otra vez el nudo. A seis centímetros y medio. Que me quede. En la misma distancia. De la fila. Número diez. Claro. Esta separación. Es. Por el tamaño de mi maceta. Si ustedes tienen una maceta más pequeña. Pues será más pequeño. La separación. Por eso es muy importante. Una vez más les digo. Que tengan en cuenta la maceta que van a utilizar. Listo. Ya tengo la canasta más grande. Ahora cogeré mi maceta. Y veré. Y miren. Queda mucho mejor. No sé. Sí. Ya me queda el rombo aquí. Ya muchísimo mejor. Esto lo tengo que bajar un poquito más. Y así. Miren como quedan ya los rombos. Y aquí y acá. Lo que me queda ahora es. Aquí. Hacer un nudo mágico. Y para hacer el nudo mágico. Cogeré una cuerda. Que tiene aproximadamente 50 o 60 centímetros. Y lo haré. El nudo mágico lo hago de la siguiente manera. Cojo la cuerda. Y la doblo así. Ahora. Voy enrollando. Más o menos por aquí. Luego ya subimos o bajamos el nudo mágico. Dependiendo la maceta. Enrollo. Sí. Meto el sobrante en esta zona. Y con esto lo subo. Pongo una maceta para ver qué tal me queda. Parece que va bastante bien. Tengo aquí ya los flecos. Que me sobran. Si queremos podemos cortar todos los flecos. Para que queden al ras. O que queden así. Una más larga. Una más corta. Bueno. Como prefiera. Y tenemos ya lista toda la maceta. Como ven ya quedaron dos rombos. Súper bien aquí. Y ya la tenemos. Ahora solo queda poner una plantita. Y listo. Y listo. Así es como ya queda. Con la plantita. Pueden poner la plantita que gusten. Y ya lo tenemos. Espero les haya gustado muchísimo este video. Hayan aprendido algo nuevo. Sepan cómo trabajo yo. Antes de hacer cualquier proyecto. Y si les gusta este video. Recuerden suscribirse. En el botoncito rojo de allá abajo. Para que estén enterados. De todos los videos. Que vaya haciendo en macramé. Y también pueden seguirme. En mis redes sociales. Que me encontrarán como Coqueta Macramé. Para que vayan viendo. Muchos más trupitos. Y más tips. Que siempre les doy por ahí. Sin más que decirles. Hasta el próximo video. Chao. Ay. Y recuerden que pueden ver también este video. Si aún no lo han visto. Que es otro porta macetas que está precioso. Chao. Chao.